Que el dúo se presenta El Sambo Cabero y Eva Aillon Eso es, así es Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril, el imperio del sol El mar volado flamea mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú La riqueza ves cosa, en el mundo sin igual Y la sierra, venerosa, fructifica nuestro paz Dentro de la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos, en el norte, en el centro y sur Y dice Esta es mi tierra, así es mi Perú Con el cajonear sincero Y con la guitarra en la mano Decimos a los peruanos Que todos somos hermanos ¡Arriba! La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra, venerosa, fructifica nuestro paz Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud Sobrina Se escuchen los cuatro vientos, en el norte, en el norte, en el centro ¿Cómo dice? Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra Esta es mi tierra, así es mi tierra Pero ¡Ey, ey, ey! Muy bien, hemos escuchado al Sambo Cabero Y a Eva y John cantando ¿Por qué se emocionó? Muy bien sus voces Hay muy buena energía, muy buena interpretación Creo que juntos ha sido su mejor trabajo hasta el momento Muchísimas gracias, Maricarmen Señor Ricardo Morán Su opinión, por favor Es impresionante como desde que hacemos dúos A Sofía le va mucho mejor en los dúos que en los solos Hay algo del trabajo conjunto que hace que, no sé, de repente la comodidad, la confianza, la presencia Pero hoy día, la verdad, en el dúo te ha ido mucho mejor que en tu solo y he escuchado la voz de Bayón con Solvencia Hay que ver ahí qué está pasando La unión de ustedes dos ha funcionado muy bien, el Sambo muy bien también Y al final, al margen de la imitación, salió la emoción Y lo que busca cualquier artista es emocionar Y ustedes nos han emocionado Y eso es siempre lo más importante Muchísimas gracias señores del jurado Les pido que por favor tomen asiento